Recuerdo el momento cuando el tiempo paró No me llamaste y sentí desesperación Sé que pasas de ti, no me importa nada Yo sigo huyendo tras de ti Déjame soñar, déjame pensar Déjame solo imaginar Que estaré contigo una vez más Déjame soñar, déjame pensar Déjame solo imaginar Que estaré contigo una vez más Puede ser que un día viva la realidad Ahora me conformo Déjame solo imaginar Que estaré contigo una vez más Déjame soñar, déjame pensar Déjame solo imaginar Que estaré contigo una vez más Déjame soñar, déjame pensar Déjame solo imaginar Que estaré contigo una vez más Déjame soñar, déjame pensar Déjame pensar Déjame solo imaginar Que estaré contigo una vez más Déjame pensar Que estaré contigo una vez más Déjame pensar Déjame pensar Que estaré contigo una vez más Déjame pensar Que estaré contigo una vez más Que estaré contigo una vez más